Chicos, vamos con la previa del partido de mañana entre el Cádiz y el FC Barcelona y las declaraciones de Pep Guardiola y Tomás Tuchel sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar dónde poder ver el partido en televisión entre el Cádiz y el FC Barcelona que se enfrenta en este sábado 5 de diciembre a las 21 horas hora peninsular española en el Estadio Ramón de Carranza. El encuentro corresponde a la jornada número 12 de la Liga Santander 2021 y como decimos, enfrenta a los dos equipos. Vamos a ver los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España será televisado en directo a las 21 horas por Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido y estos son los horarios y canales que retransmiten en vivo y online el partido. Por ejemplo, en Estados Unidos, este partido se va a ver en vivo a partir de las 15 horas 3 p.m. en Washington y las 12 horas p.m. en Los Ángeles a través de Bain Sports y Fanatiz. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. Bain Sports, Spian y Sky Sports. Aquí podemos ver, chicos, el país, el horario y el canal de televisión que retransmite el partido en toda Latinoamérica. Vamos sin más dilación, chicos. A ver cómo se presenta el partido de mañana. Y es que será un duelo directo, ya que los culés y la banda se encuentran en la séptima y sexta posición del certamen liguero con 14 y 15 puntos respectivamente. La consecución de los 3 puntos en este partido será vital para las aspiraciones de los culés en cuanto a la obtención del título, ya que aún mantienen una distancia de 10 puntos de liderato del torneo, ocupado actualmente por la Real Sociedad. El equipo de Ronald Koeman llega a este encuentro con una buena racha de 3 partidos consiguiendo la victoria de forma consecutiva, ya que venció recientemente al Dinamo de Kiev, a los Asuna y al Ferenbaros. Sin embargo, ya a pesar de este punto positivo, los blauranas aún tienen la tarea pendiente de conseguir una seguidilla de conquistas en la liga, que acerquen al equipo a los primeros puestos, ya que actualmente el registro del Barcelona en el torneo es de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. De igual manera, el FC Barcelona deberá tener cuidado con el Cádiz, ya que, a pesar de ser un equipo recién ascendido a la Primera División de España, esta temporada ha logrado vencer al Real Madrid y al Athletic Club de Bilbao. Si bien la situación actual del cuadro merengue no es la mejor, sigue siendo un verdadero logro para un club que apenas está volviendo a la liga. El hecho de visitar el Santiago Bernabéu y llevarse los 3 puntos, las lesiones han sido una verdadera pesadilla para el equipo dirigido por Ronald Koeman en la presente temporada, puesto que de manera casi seguida la plantilla, Kulé ha sufrido las bajas de Piqué, Araujo, Sergio Roberto, Sergio Busquets y Ansu Fati, además de la extensión indefinida de la lesión de Umtiti, quien aún no ha podido debutar en la actual campaña. Si bien ya se ha concretado la vuelta de Busquets, quien incluso fue titular en el pasado encuentro ante Ferenbaros, el técnico neerlandés ha debido dosificar los minutos que disputan las figuras del club, por lo que ha dejado fuera de las convocatorias en varias ocasiones a Messi de Jong o más recientemente a Coutinho. Sin embargo, de cara al encuentro ante el Cádiz, el Barça contará con la buena noticia de la vuelta del uruguayo Ronald Araujo, quien se encontraba de baja desde finales de octubre. A pesar de que la posición de defensor central está siendo bien cubierta por Óscar Mingueza, la vuelta del charrúa es un alivio para Koeman y para el barcelonismo en sí, ya que la zaga del equipo ha sido la zona más afectada por las dolencias musculares de los jugadores. Así se presenta el partido para el FC Barcelona. Vamos a hablar lo que podría significar en concreto para Leo Messi. Y es que este choque será especial dado que no se producía desde la temporada 2005-2006, último momento en el que la banda dijo presente en la Liga Santander y cuando el cuadro culé aún estaba liderado por Ronaldinho, quien venía de dejar su mejor temporada en la retina de todos los aficionados al fútbol. En la visita del Barcelona al Carranza correspondiente a esa campaña, la cual se dio el día 17 de diciembre de 2005, el cuadro culé se llevó la victoria por 1-3 gracias a los goles de Giuli y Eto'o, este último por partida doble. Dentro del once titular alineado ese día por el neerlandés Frank Rijkaard, se encontraba un jovencísimo Lionel Messi, quien salió sustituido en el minuto 82 para dar entrada a Santi Izquerro y se fue sin marcar. Dado que el cuadro de Cádiz descendió al final de esa temporada y no volvió a la primera división hasta este mismo año, el Ramón de Carranza quedó como uno de los únicos estadios españoles que Messi ha visitado y en los que no ha podido marcar. Este hecho deja una tarea pendiente al argentino, quien deberá saldar dicha deuda para sumar al recinto a su lista personal y también para seguir aumentando su cuota goleadora de la campaña, la cual aún es bastante menor a la de años anteriores. Junto al Ramón de Carranza hay cuatro estadios en España que han sido visitados por Messi y no han sido testigos de un gol del argentino durante el partido entre el equipo local y el Barcelona. Esta es la espina casi inexistente para el rosarino, ya que en total ha jugado como visitante en 40 recintos del torneo español y ha marcado en 35 de ellos, demostrando lo letal que es de cara al arco, concretamente los estadios en los que Messi no ha marcado aún, además del Carranza, el Belmonte del Albacete, la nueva condomina de Murcia, los pajaritos de Numancia y el Chapín de Jerez. A pesar de no haber perforado las redes en ninguno de ellos, el astro albiceleste sí logró asistir en su visita a todos ellos, a excepción de las visitas al Albacete y al Numancia en 2004 y 2008. Por tanto chicos, así se presenta el partido para Leo Messi. Vamos ahora a hablar chicos de lo que ha dicho Pep Guardiola sobre el futuro de Leo Messi. Y es que en Manchester City recibe esta semana al Fulham en el Etihad Stadium y Pep Guardiola pasó revista en rueda de prensa antes del choque. Y es que en este partido del City contra el Fulham será el partido número 700 de Pep Guardiola como entrenador y todavía no ve su retirada, comentó. Haré otros 700 y luego ya me retiraré. Cuando empiezas nunca sabes lo que se deparará en el futuro. Son muchos partidos y hemos conseguido mucho. Por supuesto Guardiola le preguntaron por cómo ve la situación de Leo Messi, que sigue sin renovar ante los rumores que han vinculado al City con el argentino. Pero fue rápido Pep y dijo la situación de Messi, no. Fulham continuó. No ha querido saber nada del futuro de Messi en esta ocasión. Pep Guardiola, otro de los que ha hablado, ha sido el entrenador del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel. Y es que en el Parque de los Príncipes hay un nombre que suena y suena desde hace unos días. El de Leo Messi. Y eso que el 10 no está en Francia. Al menos de momento. Neymar le dejó las puertas abiertas del PSG al que fuera su compañero en el Barça y dijo tenemos que jugar juntos el año que viene. Dijo después de que el PSG se impusiera al United en Champions. Sobre esas palabras, habló Tuchel antes del partido de la Ligue 1 contra el Montpellier y dijo no he hablado con Neymar sobre Messi. Fue tajante al respecto y además agregó no he tenido la posibilidad de hablar sobre ello con Ney. No puedo entrar a especular sobre ello tampoco. Dejó un mensaje de tranquilidad para el Barça y dijo tengo mucho respeto al club y también a Messi. Soy el técnico del PSG y no puedo hablar de esas cosas. Por tanto chicos, esto es lo que comenta Tuchel. Ha esquivado el tema igual que Pep Guardiola y es que el PSG y el Manchester City son los equipos que más suenan como posible destino de Leo Messi para la temporada que viene. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!